Gracias por continuar con nosotros aquí en El Espertador. Pasamos a nuestra entrevista central. Tenemos como invitado al ministro de Obras Públicas del INE, Ascensión, que está con nosotros aquí en este día para conversar sobre las obras del Estado, las obras del gobierno. Saludos, don Deligne. Como no, Esteban, a la Mitila, muy complacido de estar con ustedes. Ya, a la Mitila. Sí, bueno, para empezar, yo soy miembro de una junta de vecinos y la junta de vecinos siempre queremos que nos asfalte las calles. ¿Cuál es el procedimiento? Y lo hago no por interés particular, sino para todos los que nos están escuchando y viendo que todo el mundo quiere tener sus calles asfaltadas en este país. Entonces, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo uno accesa a que por lo menos lo pongan en turno? Hemos mantenido, don Deligne, con la junta de vecinos, una comunicación muy permanente que se inicia con el presidente de la República. El presidente en sus dos primeros años se reunió, diríamos que con la casi totalidad de las juntas de vecinos o por lo menos con las organizaciones que aglutinan las juntas de vecinos. Y ahí, escuchando sus reclamos, los distintos ministerios e instituciones vinculados a servicios comunitarios, les tomábamos notas y puedo decirte que en un porcentaje bastante alto se le dio una respuesta favorable a esas solicitudes. En el caso particular de una intervención que requiera cualquier sector, simplemente se envía una carta al área correspondiente, que es el viceministerio de mantenimiento, o directamente a nosotros en nuestra condición de ministro, y eso se canaliza y se le da en la medida de lo posible una respuesta. Debo decirle que en lo que tiene que ver con el asfaltado en el Distrito Nacional, hemos tenido una cobertura que sobrepasa el 90%. Al extremo que aquí ya en el Distrito, sobre todo en las circuncriciones 1 y 2, hemos establecido un programa que se llama Bacheo 24-7, que es en donde a través de una aplicación que se descarga, asimismo Bacheo 24-7, en las distintas modalidades celulares, Android o iPhone, el ciudadano le tira una fotografía donde está el bache, eso se recibe, se le da una respuesta y se responde. Si lo hemos estado haciendo así, es porque en esos lugares en donde estamos aplicando este servicio ya hemos llegado a una cobertura que nos permite poder dar este tipo de respuestas. Debo decirle, para concluir con ella, decirle que en el caso del Distrito Nacional, por asfaltar habrá calles en algunos sitios que ameritan algún tipo de intervención, pero calles que no han tenido asfalto, en los girasoles de los pocos espacios de la ciudad donde quedan y le estamos dando una respuesta y con eso haber cubierto la totalidad de la geografía del Distrito Nacional. Sí, en el gobierno pasado se cuestionó mucho el asunto del asfalto, a quiénes se compraba, a quién se le compra el asfalto dominicano, a propósito de todos estos líos ahora con Venezuela y en fin. Han admitido las licitaciones, nosotros hacemos licitaciones a un programa que le llamamos PROPAC, PROPAC 1, 2, 3 y ya vamos por el cuarto, que es un programa de reparación, arreglo de calles, carreteras y avenidas. Se hacen procesos de licitación donde participan empresas que previamente han sido precalificadas por el Ministerio de Obras Públicas, atendiendo a una serie de parámetros que tengan plantas, que tengan laboratorios para que puedan ofrecer un servicio de calidad. Entonces, con estas empresas se hacen lotes en donde pueden participar, solamente puede resultar adjudicada una empresa, una empresa no puede tener más de un lote y se hacen estos procesos que hemos, como les he referido, hemos hecho ya unos cuatro procesos y a través de ellos aplicamos el asfalto. Un asfalto que antes de aplicarse se hace en estudio de mecánica de suelo, para poder hacer una colocación de calidad y que pueda tener la vida útil que debe de tener en un asfalto colocado en las condiciones debidas. Ministro, el Ministerio de Obras Públicas ha acogido alfama en algunos sectores de opinión pública de que es lento para terminar las obras, de que hay obras que se han anunciado desde principios de este gobierno y sin embargo no se terminan. Y entre ellas está, por ejemplo, el caso este de la ampliación del kilómetro 9 de la Autopista Duarte y la propia reestructuración o ampliación macro de la Autopista Duarte que ha tardado quizás más de lo previsto. Otro ejemplo que le puedo poner, y seguro tal vez te puede dar alguna explicación, que ahora vemos que se retomó, es el de la circunvalación de Baní, que es una obra de bastante importancia y necesidad, y sin embargo tenemos cuatro años, vamos a decir que patinando en ese proceso. Esteban, 430 obras concluimos en estos cuatro años. Tú me estás señalando esa, yo te puedo mencionar 430, que nos tomaría varios programas podértela enumerar. Ahora, me hablas del kilómetro 9, debo decirte que es una intervención que estamos haciendo desde ese punto justo, partiendo del kilómetro 9 hasta Montecristo. Pero resulta ser, precisamente les invito el sábado, vamos a hacer un recorrido, invitando a distintos medios de comunicación, hacer un recorrido a lo largo de la Autopista Duarte, vamos a llegar solamente hasta Santiago por un tema de tiempo, pero pudiéramos llegar hasta Montecristo. Y de Montecristo a Navarrete está totalmente reestructurada la Autopista Duarte, no hasta Navarrete, no, sino que está Santiago-Navarrete, o Navarrete-Santiago, Circunvalación Norte, y hasta casi La Vega, ya ampliada a unos seis carriles la Autopista Duarte. Además, también una serie de retornos operacionales que hemos hecho en lugares como La Penda, Abáxima, Palmarito y en otros lugares. Fíjate, esa ha sido la intervención más grande que ha tenido en sus 100 años, 102 años justo, la Autopista Duarte. Lograr lo que se ha conseguido en el Este, que es donde hay el mejor eje vial, le tomó al país cerca de 30 años, el llegar a los niveles que hoy está, en donde la última intervención justo la hicimos nosotros, en este gobierno del presidente Luis Abinader, que fue la construcción del elevado de Andrés de Boca Chica. Pero desde el primer gobierno de Leonel Fernández, hasta acá todos los gobiernos han tenido una intervención en el eje vial del Este. No así había sucedido con la Autopista Duarte, donde hacía mucho tiempo que no había una intervención. En el caso específico del kilómetro 9, que ya estábamos a semanas de concluir, te he dicho que forma parte de cerca de 260 kilómetros que estamos interviniendo. 260 kilómetros, menos de esa longitud le tomó al país casi 30 años. Nosotros podemos decirte que en estos primeros cuatro años avanzamos bastante y en lo que resta deberemos haber transformado la Autopista Duarte. En el kilómetro 9, en unas tres o cuatro semanas, cinco semanas a los máximos, habremos concluido. Estamos hablando en un lugar que para poder trabajar debe ser en horario nocturno. En ese lugar pasan cerca de 180 mil vehículos todos los días. Tú vas a hacer una reparación en tu casa, tú viviendo en tu casa, y el trabajo que te puede durar un mes te puede llegar a seis meses. Sí, sobre la circunvalación de Baní. No, la circunvalación de Baní deberemos tenerla concluida en la parte vial a diciembre, quizás faltando uno o dos puentes que pudieran estar en el primer trimestre. ¿Diciembre de este año? Sí, 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 la parte vial pudiera faltarnos uno, ya hay una parte, ya cerca de un tercio está asfaltada con la primera capa de asfalto, pudiera faltarnos uno o dos puentes que a más tardar entre enero y marzo podrían terminarse. ¿Y qué pasó ahí, Ministro? Porque vimos que le hicieron una nueva adjudicación, creo que fue al Grupo Estrella ahora, pero ante la empresa anterior. O sea, ¿por qué eso se trató? Nosotros llegamos con una licitación hecha, fue una obra que se inició en el 2021, había una empresa que tenía la licitación, ese contrato alcanzó nada más hasta un nivel, no satisfacía su cobertura, la construcción total de la obra, por lo que hicimos lo que la ley dice, que cuando un contrato no da para concluirse una obra, se procede a una licitación y ganó otra empresa que ha estado trabajando y que va a concluir en esta fecha que te he señalado. Es una vía que tiene cerca de unas 15 o 16 estructuras entre puentes, cajones viales, incluyendo puentes de longitudes considerables, que es lo que ha hecho que se haya tomado el tiempo normal que un trabajo de esta dimensión se lleva. Tanto la primera empresa como la actual, puedo decirte que han tenido un buen desempeño. Sí, hay detalles que no comprendemos. El movimiento de tierra extraordinario para hacer ese peaje aquí en el Corredor Duarte, ese es el kilómetro 32. Exactamente, wow, eso es extraordinario para hacer un peaje, ese movimiento tan grande de tierra. Bueno, sí. Entonces, lo otro es, hace un par de semanas viajamos a Pimentel, bueno, San Francisco de Macorís, entonces nos llama la atención cómo la intervención en el Corredor Duarte, o la autopista Duarte, se está haciendo como por pequeños tramos, en pequeños tramos, la autopista se convierte, tiene tres carriles, cuatro carriles, pero entonces en otro vuelve, más adelante vuelve y se pone en dos, o sea, no lo entiendo, se está hablando de una ampliación, una reestructuración, pero no es lineal. Esa modalidad, ¿a qué se ve? No, le explico. Primero empiezo con lo del peaje. Sí. Un peaje no se coloca donde uno entiende, sino donde los estudios recomiendan. Hemos decidido trasladarlo de Pedro Brán, el que está en Pedro Brán, en el kilómetro 28, y colocarlo en el kilómetro 32. El peaje actual tiene unos ocho carriles. Este nuevo que estamos haciendo, Ana Mitila, va a tener 22 carriles para producir... Para que no pase como en las Américas. Un desahogo, correcto, producir un desahogo. Esto, esta amplitud ha implicado ese movimiento de tierra porque en este es el espacio convenido, conforme a los estudios realizados, para su ubicación. Entonces, simplemente por un tema de ampliación, si lo hubiésemos hecho del tamaño, pero creo que no valdría la pena en un país que el parque vehicular crece entre un 7 y un 8% anual, tú poder hacer una inversión que va a tener a muy corto plazo, se va a ver ya limitada. En lo que tiene que ver, con lo que respecta a la autopista Duarte, la ampliación de la autopista Duarte, es desde... a seis carriles, en esta etapa, está contemplada desde Loma Miranda hasta Santiago de los Caballeros, donde está ya a noviembre y como tarde a diciembre, habremos ya completado esa ampliación. En esos lugares que usted dice, de ahí hacia Santo Domingo, se están construyendo una serie de retornos operacionales, donde se construyen los retornos. ¿Para qué se hacen los retornos? Estos retornos se hacen para poder... que los vehículos puedan tener... se puedan devolver o puedan acceder a la vía de un modo adecuado. Una de las causas que más accidente causa en la autopista Duarte es la abertura ilegal que tiene de Santo Domingo a los Alcarrizos. Porque cada estación de gasolina quiere su... No, hasta una banca de apuestas. Contabilizamos 165 aberturas ilegales. Entonces, hemos estado cerrando y donde se cierra hay que habilitarle a las comunidades. Entonces, en esos lugares puntuales hay que adicionar carriles para poder hacer una transición que para girar o incorporarse a la vía central de una manera segura. Y por eso, en esos lugares puntuales usted ve esa ampliación. Ahora, la ampliación como tal es desde el lugar que he hecho referencia de Loma Miranda hasta Santiago. En esta etapa, en una segunda etapa, deberá ya de abarcar una ampliación desde ese punto hasta por lo menos el kilómetro 28, que es hasta donde llega solamente en cuatro carriles. Nos llamó la atención, ministro, que en el presupuesto complementario reformulado de este año, el gobierno decidió bajarle el presupuesto al Ministerio de Obras Públicas. Tenía 85 mil millones de pesos asignados y le bajaron 13 mil millones a 72 mil millones. Por una razón, Esteban. A nosotros se nos colocó más de 400 millones de dólares provenientes del acuerdo con Aerodombo. Este dinero tiene un destino específico para obras específicas como son las obras de Bandera, de las que estamos haciendo en Pintura, Isabel Aguilar con 27 de Febrero, la República de Colombia y otras obras, inclusive obras que ahora es que las vamos a licitar, como es la sustitución del puente flotante, que ahí se construirá un puente elevadizo, un proceso de licitación que ya deberemos en dos o tres días estarlo publicando, igual también que un paso bajo nivel en la charla de gol con restauradores, donde está el teleférico de Sabana Perdida. Entonces, este dinero no lo íbamos a tener una fuente destinada a un destino fijo, no lo íbamos a utilizar, ni debíamos de utilizarlo en otra cosa, y por esa razón se retiró esa cantidad de recursos. Solamente se nos dejó de esos fondos los que vamos a consumir. Y ahí hay entonces varios proyectos también. Usted mencionó el caso de la República de Colombia, que es un problema en términos de tránsito. Y Jacobo me luta con Colombia también. Para yo llegar aquí, tuve que quedarme en los jardines y venir a pie. Pues, para que usted vea. Y el otro proyecto también que puede ser de gran impacto es el que tiene que ver con la intervención de la avenida Luperón, esquina 27 de febrero. Así es, así es, la rotonda. Esa rotonda, y que la hemos visto en maquetas digitales, bastante bonito eso, pero ¿en qué está ese proceso? En desarrollo, Esteban, te invito a que pase. Eso está en pleno desarrollo, en distintos puntos. Se ha estado trabajando en el distribuidor de la 27 de febrero, con 6 de noviembre, en pintura, o sea, 27 de febrero con Isabel Aguiar, donde el primer trabajo ahí consiste en desviar unas tuberías que vienen de 42 y 60 pulgadas, que vienen del acueducto de Valdecia. Y primero, para hacer excavaciones ahí debemos de procurar, imagínate, ni lo quiera Dios. Un trabajo complicado. Eso es un río. Y el trabajo ya de bandera, vamos a empezarlo justo ayer, autoricé ya el cierre, la colocación de unas vallas perimetrales, para que se pueda proceder a trabajar ya en el túnel que va a haber en ese punto. Ese túnel será la Luperón. Exactamente. Desde la Luperón, no la 27. No, no, en la Luperón. La Luperón. Entonces, ¿y con pintura se va a hacer otra parte? Porque pintura también es otro tema. En pintura, sí, abremos también, hay un paso bajo nivel. La 27 ahí pasará por debajo. Ahí será la 27 por debajo. Así es. Pero en la 27 con Luperón será la Luperón por debajo. Será la Luperón, sí. Aprovechando el desnivel que tiene. Fíjate que hacia pintura es al revés, es la 27 la que baja. La que baja. Entonces, esa topografía tú la aprovechas para minimizar costos. Sí, dos preguntas. Una de los muchachos de aquí que están preocupados porque el corredor Duarte, la autopista Duarte, es una boca de lobo. No tiene iluminación. Y la otra pregunta es, esta es mía, que al inicio del gobierno, el presidente Abinader anunció, es más, yo estaba ahí cuando él lo dijo. Yo estaba en Palacio, en una rueda de prensa. Pero él dijo que las escuelas que estaban en construcción serían traspasadas a obras públicas. Entonces, con este año escolar hemos visto todas las dificultades, que escuelas que no están terminadas. ¿Cuál es la situación? Empiezo por la última, la mentira. Porque me quito eso de encima. No, no, fue al revés. Lo tenía obras públicas. ¿Lo tenía obras públicas? Era obras públicas que lo tenía desde el 2015, en virtud de un decreto que emitió el presidente Danilo Medina 2014-2015. Anteriormente lo había tenido educación. Bueno, yo fui viceministro de infraestructura, en ese entonces secretario de infraestructura con doña Milano Hortibosch, cuando era secretario de educación. Pero a partir del 14 o el 15, se llevó una parte a la OISOE y otra parte a obras públicas. Y el presidente retornó, quizás en esa fecha de ese anuncio fue al revés, retornó a educación y hoy es educación a través de su dirección de edificaciones escolares, que está dándole seguimiento y respuesta. Ah, pues estaba confundido. A eso, es así. Con respecto a la iluminación, en los puntos en que estamos interviniendo, en que hemos venido interviniendo, hemos estado iluminando y se va a iluminar gran parte de ese trayecto. Hay una parte que será en coordinación también con Ede Norte. Ahora, en el sentido general, ministro, hay una situación con eso de las carreteras. Nosotros tenemos situaciones de carreteras en muy buenas condiciones, muy bien, pero que no tienen iluminación en diferentes puntos del país, no solamente... Esa es una tarea, esa es una tarea que debemos de... Sin un país turístico y sin los turistas para nosotros. Esa es una necesidad que debemos de dar en respuesta conjuntamente con la sede, porque el Ministerio de Obras Públicas es una inversión bastante importante y uno se concentra en la responsabilidad básica. No tiene... Bueno, Obras Públicas tampoco tiene la responsabilidad de los hospitales, eso está en el Ministerio de la Vivienda. En el Ministerio de la Vivienda. Todo lo que es edificación, eso ya es responsabilidad del Ministerio de la Vivienda. En el Ministerio de la Vivienda, ustedes están en obras de infraestructura. Salvo edificaciones. Viales, no digo yo ustedes, como obras públicas, obras viales. Solamente obras viales. ¿Para qué estamos haciendo todavía? Por ejemplo, nosotros estamos concluyendo el Palacio de Justicia de Santo Mío Oeste, que quizás sea la obra gubernamental más grande de los últimos 50 años. Estamos hablando de 50 mil metros cuadrados de construcción. Eso pasan gestiones y pasan gestiones y nunca se termina. No, pero ya para noviembre o diciembre los voy a invitar a la inauguración. Sí, aparte de construir... Noviembre o diciembre de este año, Merit. De este año, Esteban, de este año. Aparte de construir, se supone que el Ministerio de Obras Públicas tiene también, entre sus funciones, el mantenimiento. Y parece que en esa materia todos los gobiernos se queman. O sea, no estoy hablando de esto en general. Eso es lo que ha pasado en República Dominicana con todo lo que es público. Eso da pena. Mire, si usted ve ese parque, el parque deportivo que se construyó en La Romana, arruinado y puentes que, bueno, uno se preocupa de cuál es su situación. Entonces, en ese sentido, le alcanza el tiempo y los recursos a obras públicas para dar mantenimiento. Mire, esa es una de las grandes tareas que como país tenemos, de crear en todos los aspectos una cultura de mantenimiento. De entender que por cada peso que se invierte en mantenimiento, se evitan 30 o 40 o 50 de reparación. Eso es un tema que hasta de manera personal, los dominicanos debemos de asumirlo. Muchas veces le cambiamos el aceite cuando ya nos están gritando al vehículo. Entonces, lo propio pasa con las instituciones públicas. En ese aspecto, nosotros hemos dado paso. No hemos llegado todavía a los niveles satisfactorios. Hemos estado dando paso e inclusive estamos, tenemos programas con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo para darle mantenimiento a carreteras, a caminos vecinales. Vamos a incorporar ahora en los procesos de licitaciones que las empresas que resulten adjudicatarias de construcciones de carreteras por un tiempo también tengan el mantenimiento y que sea parte del contrato para poder garantizar que vías nuevas puedan tener condiciones adecuadas de uso y por lo tanto alargar su vida útil. Estamos dando todos estos pasos. Ahora, hay una parte que también debe de tener, debemos de tener y estamos haciendo los pasos o dando los pasos para una campaña que se llama Mi Autopista Limpia, Ana Mitila. Nosotros recogemos mensualmente cerca de 40 o 50 toneladas de desechos sólidos arrojados en nuestras carreteras. ¿Y qué ocasiona esto? Bueno, cuando se tira un vaso de fondo, cuando se tira un plástico, cuando se tira cualquier cosa y llueve, esto tapa el sistema de drenaje de esa carretera, que es la vida de las carreteras. Y por eso usted ve que en algunos puntos, cuando se acumula el agua, se produce un deterioro de la vía. Entonces, con esto, por más que limpiemos, si no hay una conciencia de los ciudadanos que no debemos estar arrojando cosas a las vías, desechos sólidos a la vía, será infructuoso el esfuerzo que hagamos. Y por último, en esa dirección, empeñado en poder dar una respuesta, vamos a hacer contrataciones solamente de mantenimiento. Porque hasta ahora lo hemos estado asumiendo con un personal propio del Ministerio, pero hemos visto más adecuado, por lo menos, en los principales ejes viales, subcontratar o contratar el mantenimiento de estas vías. La construcción del metro, ¿es ustedes o es directamente la OPRE? No, es la OPRE, pero puedo decirle, porque hemos estado, formamos parte del gabinete de la construcción. Digo, impresionante lo que se ve en la autopista Duarte. Va bien avanzado y es una obra que para principio de año, nos dice el director del metro, que ya deberán de estar probando los vagones. Ya hay vagones que están viniendo. La parte civil, la parte más complicada, ya ellos la concluyeron, que era el túnel, que se inicia aquí en el kilómetro 9, ya ellos el túnel lo completaron y ya la parte de infraestructura o de viaducto se puede observar y ustedes podemos ver que está ya cercano ya al 90% de la conclusión de estos trabajos. Ministro, a raíz de la situación, de la tragedia que hubo en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero, esquina Máximo Gómez, el presidente de la república designó una comisión para evaluar las obras de infraestructura de todos esos pasos a desnivel y los elevados, pero luego no hemos visto como qué ha pasado con la comisión, si hubo algún informe, si se inició algún tipo de ejecución. Y eso lo quiero combinar también con el hecho de que cuando se adjudicó la reparación de esa obra, luego de esa tragedia, pues se dijo que también iba a involucrar otras reparaciones de otros pasos a desnivel y como que eso tampoco se ha hecho. Mira, hemos estado recibiendo de la comisión que dirigen los ingenieros Siri de León y Leonardo Reyes Madera informes progreso. Nos acaban de entregar, o nos entregaron hace un tiempo, dos puntos que es el elevado, el paso a desnivel de la Kennedy con Máximo Gómez y el otro de la 27 con Tiradentes. Ya hicimos los procesos de licitación, resultaron ya adjudicadas las empresas que van a hacer estos trabajos y solamente se está a la espera de la entrega de los avances para ellos iniciar ya estos trabajos. En las medidas en que ellos nos han ido entregando evaluaciones, en esa misma medida, hemos ido haciendo procesos de licitación. con lo que habíamos dicho inicialmente, 27 de febrero con Máximo Gómez, no pudimos extenderlo a otros puntos porque ese punto se llevó los recursos que se tenían destinados en ese contrato. Eso se ha hecho más de lo que tenían previsto inicialmente. Y la otra parte, Ministro, en lo que Ana va buscando la lectura de los lectores... La gente se está quejando aquí de que en pintura los tapones inmenso y además de pintura, dice que el tapón es inmenso y en la tarde llega hasta la avenida privada. Esto se agrava porque hay muchos hoyos en la vía en el sentido de oeste que hacen el tapón más grande. Entonces, y otra cosa, es de San Cristóbal la persona, dice que los cruces en la 6 de noviembre, ¿para cuándo? Ya hemos empezado a cerrarlo y ahí vamos a querer tener el apoyo de la ciudadanía y de los ayuntamientos que están en el eje de la vía porque muchas veces son los ayuntamientos quienes autorizan estos cruces y ya hemos sometido personas que de manera ilegal van a cortar las barandas que se colocan. Increíble. Entonces, en lo que tiene que ver, yo voy a procurar y saliendo de aquí voy a instruir a que se proceda a darle mantenimiento a la vía, pero sabemos que mientras esté el proceso de construcción, aunque hemos tomado una serie de medidas para minimizar el impacto, siempre habrá un impacto porque justo la intervención es, porque es un punto que ya se había colmatado, ya había colapsado. Esos dos puntos que estamos interviniendo ya habían colapsado y imagínense con un colapso ya natural, con la vía como está a plenitud, entonces ahora sé que se agrega una intervención que evidentemente ocupa carriles en uso, se prolonga, pero eso es una prolongación de estos problemas durante un tiempo que será largo para quienes diariamente lo viven, pero relativamente corto en cuanto a su ejecución y será la solución definitiva de esta vía, porque estamos allí, se modeló, Anamitila, yo quiero que ustedes sepan que nosotros duramos cerca de año y medio haciendo estudios, contratando empresas de alta ingeniería internacional para hacer una serie de modelaciones, de micro simulaciones para poder dar una solución que garantice por lo menos unos 15 o 20 años de servicio en esos puntos y es una solución integral la que hemos estado dando, porque en tránsito usted no puede resolver un punto, si se resuelve un problema en un punto, lo traslada hacia otro. Sí, así es. Ministro, la intervención que se hizo y que también parece no terminar del elevado este que empalma la avenida, creo que se llama avenida Hípica, que para llegar a la autopista de las Américas, ese elevado recibió muchas críticas porque se estaban, bueno, se estaban cayendo por pedazos, literalmente, el Ministerio de Obras Públicas lo intervino, vemos ahí unos soportes, pero parece que los trabajos están paralizados. mira, se está, justo ayer envié una comisión con el viceministro Roberto Herrera que se apersonara la obra a mis regresos, debería tener ya un informe de para cuándo lo concluimos. Allí pasó lo siguiente, ese elevado no tenía, cuando, cuando nos llegamos a intervenir por lo que usted está señalando, inclusive fueron los medios que nos indicaron, nos encontramos que allí no había plano, no había plano, no había plano de este elevado, hubo que hacer una reconstrucción, hacer una serie de estudios, procedimos entonces después de los estudios a colocar un apuntalamiento para garantizar un uso sin poner en riesgo a la persona que lo usara, hasta luego poder entonces ya desarrollar una intervención como la que estamos haciendo. Esto no lo justifico, Esteban, soy el primero en admitir que hemos durado mucho en concluirlo, y lo asumo, pido disculpas a la ciudadanía, y lo que procederemos es para ver si antes de que concluya el año podemos tenerlo ya en servicio. Antes de concluya el año, bueno, nosotros pudiéramos tener muchas preguntas más para el ministro, pero vamos a tener que invitarlo nuevamente aquí a... Bueno, yo espero que este sea en admitida y este es el inicio de... Ay, sí, 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 no lo habíamos tenido. Nos tenía abandonado. No, no, con muchísimo gusto. si esto está explotado, Guaraguau, no va a haber tiempo para hacer tu pregunta. Bueno, lo que tenemos... Guaraguau preguntaba de los desagües, pero ya no hay tiempo. Lo que tenemos que reprogramar para volver pronto. Exactamente. Y indica que la ciudadanía tiene el interés de escuchar explicaciones. Miren, todas las preguntas. Gracias al ministro de Obras Públicas de Irina Asensio por haber estado con nosotros, y luego habrá que hablar de política también porque es el secretario de Organización del Partido Revolucionario Moderno, pero no hubo tiempo. Cuando retorne, entonces nuevamente lo tendremos para esos temas. Invítenme pronto. Sí, sí, lo invitaremos pronto. Ya tú sabes, Gracie, tomarlo en cuenta. A ustedes, amables televidentes, no se vayan. Seguimos con más contenido. Ahora vamos a un segundo boletín con Ana Paula González y luego otra entrevista más aquí en El Despertador.